¡Suscríbete! 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 ¡A los santos! 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 Oye, la rumba es a rozar El tiempo ya se acabó Le toca el infranche y toca el silla Vamos a descansar, vamos a descansar Esa clave que no la ha oído otra vez Nos despedimos con los trombones Que van a tocar, oye, muy bien Hasta no oír en el homelén Si que dicen así trombones Hasta no oír en el homelén 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 Pacho, no echaste agua a los caballos Hasta no oír en el homelén 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 En mi tierra todos cuentan con esto Ay, salud, bien, que lo merez La rumba al vida sabrosa Ay, salud, bien, que lo merez Que yo suene, que yo suene, que yo suene Ay, salud, bien, que lo merez Oye, arrúmbate como es Ay, salud, bien, que lo merez Pero dicen que vamos a cortar otra vez Ay, salud, bien, que lo merez ¿Qué dicen? Salgo en la tumbadora Ay, salud, bien, que lo merez Salgo en la tumbadora Ay, salud, bien, que lo merez Se fue Muchas gracias, amor, un breve descanso Y seguida regresamos con ustedes Rihanna, la gran compañía de El Cheque Para ocho Bien, bien, bien Para ocho Se fue Bien, bien, bien